Buenas noches. Es una sorpresa para mí, como mi vecino poeta ha cantado todo, Tomás, y a Francisco Javier, que le he dicho, ¿puedes cantar algo? Yo, a nivel general, no soy poeta. Tomás sabe que yo la rima y la métrica no sé lo que es. Entonces, intentaré. Ahora, de más, pues voy a cantar uno que es A la vida. Si no hay vida, pues no hay ni mujer, no hay nada. Entonces, la vida pues trae la incertidumbre, el padecer. Escuchad una canción y veréis. Me despierto al alba, en una mañana, en frescor matinal. Lo siento en la cara, no oigo nada. Se oye el silencio, del aire tranquilo. Estoy confundido. Más que gran suerte, la de estar vivo. Campeando la vida, viviendo el día a día, empezando. De nuevo, un nuevo día, haciendo rutina, de un modo de vida, sin pena ni gloria, viviendo la vida. Más que gran suerte, la de estar vivo. Y un día más, estaré tranquilo. Se acaba la jornada, y yo no he hecho nada, más que vivir la vida, de algún que otro día. Oscurece la noche, oscurece la noche, el sueño me abriga. Quizás mañana, siga la vida. Más que gran suerte, la de estar vivo. Y un día más, y un día más, estaré tranquilo. Y un día más, y un día más, estaré tranquilo. Y un día más, y un día más, estaré tranquilo. Y ahora la canción, que habla sobre la guitarra. La guitarra, todos los guitarristas, pues queremos mucho la guitarra. Guitarra, guitarra meva, companya, companya de la meva vida. Y un día más, y un día más, estaré tranquilo. Y un día más, y un día más, estaré tranquilo. La teva delicada figura, ets el reflex del meu ànim. Sones alegre quan jo ho estic, ets el reflex de la meva ànima. Sones triste quan no estic jo. A totes hores, estàs disposada, sense cap condició. A totes hores, al meu costat. Encara que et deixi els meus amics, que altres mans t'han tocat. I jo em sento estrany, més tu segueixes al meu costat. Ets el reflex del meu ànim. Sones alegre quan jo ho estic. Guitarra, guitarra, guitarra meva, companya, companya de la meva vida. Des que vas arribar al meu costat, fins avui aquest dia. T'has fet d'ella, d'ella al meu costat. T'has fet d'ella, d'ella al meu costat. Guitarra meva. ığa son outla a la carrerakö张ga de l'escola. Así que vas t'amor elétrica. Aplausos. 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 Abagas. Aplausos. Gracias.